Nosotros tenemos un programa de puentes de integración. En este programa de puentes estamos invirtiendo 45 millones de dólares. ¿Para qué? Para que se puedan construir los puentes de Mapiri, los puentes de Zacambaya, el puente o los puentes en la ciudad de Alto, Río Seco, Río Seque. Entonces, una vez más, está trabado en la comisión de planificación donde preside el hermano senador Hilarion Mamani. Hermano senador, una vez más, me veo en la necesidad de hablarle a usted de que pueda priorizar estas obras. Ya viene el 16 de julio, está a la vuelta de la esquina. Teníamos que poner piedra fundamental para inaugurar estas obras. Y, lastimosamente, el retraso que hay en la comisión hace que ponga en riesgo de que podamos poner la piedra fundamental. Hemos hecho todo lo posible en la parte ejecutiva. Hemos buscado el financiamiento. Hemos priorizado. Pero, además de eso, hemos sacado un decreto. ¿Hace falta que le invite a una reunión? ¿Qué hace falta, hermano senador?